Enrique Peña Nieto paga millones por centros de datos. En 2014, la presidencia mandó formar un centro de datos de 128 millones de pesos, con un contrato otorgado a la empresa Productos de Consumo Omega S.A. de C.V. El dinero equivale al monto destinado a los bancos de alimentos de Puebla, pero los ciudadanos no pueden conocer si ese dinero se empleó bien. Un centro de datos es un complejo de hardware informático accesible de cualquier rincón del planeta. Del que pertenece a Peña Nieto, por ahora no se sabe la utilidad o lo que archiva. Este fue guardado para evitar el daño al interés público y preservar la seguridad nacional, por lo que la restricción de divulgación debe ser el máximo permitido por la ley. Productos de Consumo Omega no publica su directiva como tampoco quien la adueña, localizada en un número telefónico de acuerdo con una página web. Hay dos domicilios, una en el Estado de México y otro en la Ciudad de México. Se desconoce a quién le confió el presidente el Centro de Datos de 2014, año en el que se convirtió en el mandatario con menos aprobación en México desde 1994. El contrato de dicho centro fue puesto bajo reserva hasta el 5 de diciembre de 2026. Convenientemente, en ese año, Peña Nieto tendrá 8 años de no ser presidente. ¡Gracias!